¡Vamos! Es un poco raro, pero mi nombre completo es Mateo Marcos Boc, así que en Italia, en la carrera que tuve en Italia, siempre utilicé el nombre completo, porque era un bebecido, ¿sabes? Y cuando llegué aquí en Miami, yo noté que la gente pronunciaba mal el nombre, y decía como Mateus, o decía Marcos más, o algo así, y escribía Mateo con una T, porque como es en italiano, se escribe con doble T, así que un día mi manager, Andrés Recio, me llamó y era como, tengo tu nombre artístico. ¿Qué es esto? ¿Qué emoción? Exacto, y me dijo, Teo Boc, soñé que tú estabas en un escenario con todas las pantallas que decía Teo Boc, así que como procesándolo, era como, ok, me gusta, y además mi familia siempre me llamó Teo, más que Mateo, así que como se siente muy yo. Ok, te conectaste con eso. Sí, definitivamente. Realmente, bueno, a tu edad tan temprana, tienes 19 años, toda una experiencia, ¿cuál, tú quieres mandar un mensaje a la juventud que se conecte contigo, te conectas con los milenios? Claro. ¿Cuál es tu mensaje realmente hacia ellos, hacia toda tu juventud que te está escuchando en este momento? O sea, creo que en este momento de la música y sobre todo de la vida, estamos en un momento muy raro, donde hay mucha negatividad. Y creo que se puso como un trend y lo que funciona más es las canciones donde la gente habla muy mal, habla muy mal, que sea del respeto a las mujeres, lo que sea, de todas esas cosas. Y yo creo que no es tan justo. Yo crecí con una mamá y una hermana como solamente mujeres, y ellas me enseñaron siempre que tengo que ser un gentleman. Exactamente. Y eso es lo que me define como humano, no solamente como artista. Así que mi objetivo principal para el mundo y mi música es mandar un mensaje de belleza, mandar un mensaje que llegue al corazón y que de verdad pueda ayudar a una persona a vivir un momento mejor, o superar un momento donde la mental health está difícil y recordar como en mi última canción que salió ahora, que al final del día todo va a estar bien. Ok, eso es importante. Tú eres compositor. Sí. Ok, ¿en qué te inspiras? ¿En qué nace? ¿Cómo te llega la inspiración de una canción, de un momento? ¿Son tragedias, son momentos felices? ¿Cómo lo desarrollas para realizar esta canción? La verdad creo que la música y cada canción que hago es un reflejo exacto, como si fuese un espejo de mi música. Bueno, de mi vida, perdón. Es un reflejo de mi vida. Así, lo que yo vivo, yo lo escribo. Y si hay un momento que me impacta fuerte, eso es lo que llega en mi escritura. Porque yo no, como conozco muchos artistas que, nada en contra de eso, pero como que se obligan a escribir todos los días o algo así. Yo creo que cuando llega la inspiración y cuando llega un momento, eso me dice como, ok, necesito escribir. Yo escribí mi primera canción a los 11 años para mi papá, que no estaba presente en mi vida. Y después escribí una canción a los 14 años cuando una fan me mandó un video donde se estaba cortando. Así que, como todas esas cosas me dan algo, yo sé el impacto que la música puede tener en la vida de alguien. Porque sé el impacto que la música me dio a mí. Así que, como eso, en este momento de mi vida específicamente, no estoy enamorado ni nada. Así que estoy muy enfocado en mi carrera, pero también tengo algunas situaciones a mi alrededor, como un maestro de mi vida está enfermo de cáncer. Y escribo una canción para él. O como mi canción, Todo va a estar bien, la escribí durante el COVID, donde yo me sentía muy solo y donde me sentía completamente perdido. Y esa canción me recordó que al final del día cualquier cosa está viviendo, todo va a estar bien. Así que creo que ese momento, eso es lo que me inspira más. Mental health y simplemente sentirse bien de tú mismo. Claro, buscando un balance en la vida. También, este último tema, cuéntanos un poquito de la lírica. ¿Qué significa? ¿Tú le has rogado a alguien que no se vaya a tu vida? ¿Has vivido esa situación? Ya sea una amistad o un amor. ¿Está sucedido? Definitivamente. Esa No te vayas es una canción que eso relaciona mucho con lo que estuve viviendo en mi vida. Y yo cuando, justo durante el COVID, estuve en una relación con una persona que vivía en México. Y yo vivía aquí en Miami. Y como todos nosotros del mundo latino. ¿Se puede tener una relación a distancia? Dice Feliz de los Cuatro. Eso es verdad, cuéntanos. Eso fue el problema. Escúchelo, escúchelo. Porque ella vivía en México. Yo vivía en Miami. Ok. Y por problemas de visa, ella no podía venir en Miami. Y yo no podía salir de Estados Unidos por venir con visas y todo así. Así que nos quedamos en esta relación que fue muy linda. Porque fue toda de... Fue una conexión mental muy preciosa. Casi espiritual. Muy, muy... Exactamente. Que literalizamos hablando y ella me dio mucha serenidad. Pero al final, como escribí esta canción, porque yo le estaba diciendo como que no se fuese. Pero ya se irá. Ya se fue. Así que como, no te vayas, pero ya no está conmigo. En una manera. ¿Y tú no puedes cantar un pedacito, no te vayas? Claro. A ver. Bueno, empieza con... Babe, ha pasado tanto tiempo sin verte en Miami. Y quiero saber si tú estás sola y si puedes acercarme. Si puedes acercarme, si puedes acercarme como la última vez. Wow, qué bien. Realmente. También quería aprovechar de preguntarte quiénes son los artistas que te inspiran, que han tocado tu corazón y que han transformado un poquito el pensamiento tuyo. Hoy en día que la música, cada cual tira para lo que se siente conectado, pero está bien difícil. ¿Qué son tus inspiraciones a nivel artístico? Bueno, yo creo que cuando estuve creciendo en mi vida, yo... Como empecé cuando era chiquitito, a los nueve años, y después a La Voz, a los dos y todo así, siempre me sentí muy solo. Y lo que yo necesitaba era relacionarme con alguien que había tenido más o menos una experiencia similar a la mía. Así que artistas que empezaron a una edad similar a la mía. Claro. Michael Jackson, Justin Bieber, estos artistas a mí me encantaron porque sentía que ellos eran como mis amigos, ¿sabes? Exactamente. Y fue algo de muy especial. Y además, como a mí me encanta Ed Sheeran porque toco la guitarra y me encanta la manera que él utiliza la guitarra en todas sus canciones. Así que como cada artista me regaló algo, pero sobre todo estos artistas me salvaron de mis momentos más tristes. Wow, qué increíble. Yo considero que lo más importante es expresar y desarrollar a través de la música porque tocas corazones. Y, por ejemplo, tú dices que tocas instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Qué te gusta? Toco la guitarra, el piano y un poco la batería. Y nos tocaría un poquito la guitarra. Me encantaría. ¿De verdad? Ok, perfecto. Aquí. Bueno, si quieren les puedo cantar mi canción, Todo va a estar bien. Perfecto. Excelente. Lloras esta noche porque todo falla La paciencia falta, la alegría calla Sufres en silencio como nunca antes Pierdes las ganas Tienes el pecho no insoportable Que no daría por soltarlo esta tarde Desabrirán las puertas y podrás cruzarte Del lado del aire Solo mira las estrellas Síguelas En alguna de ellas lo descubrirás Y aunque se caiga en el mundo Aún tu alor Aunque duela profundo Recíbelo Algo cambiará rumbo Vendrán mejores días para hacer Lo que soñaba ser Sé que todo va a estar bien Va a estar bien Sé que todo va a estar bien Bravo Excelente Qué lindo tocas de verdad que la música Y el poder tener esta habilidad de cantar, componer y ser músico Realmente estás un gran artista Bueno, qué te puedo decir para nosotros Un honor que estés en Miami Compartiendo a ver si te pega el asunto cubano Ya un poquito Un poquito Bueno, dicen que detrás de cada artista hay un gran equipo de trabajo Cuéntame un poquito esa experiencia de trabajar con grandes compositores Sabemos que estás con Universal Music Cuéntanos un poquito de esa parte Claro Bueno, tuve la gran suerte de estar compartiendo con artistas increíbles Y creo que mi equipo mejor siempre de toda la vida Es mi mamá y mi hermana Que ellas me siguen Y tenemos esta Es como un business de familia Exactamente Y eso es lo máximo Porque sé que ella siempre me va a amar por lo que soy Y por Siempre va a querer lo mejor para mí Pero justo en el último año estuve trabajando con gente increíble Como el maestro Julio Reyes Copelo Con quien estoy produciendo todas mis canciones Y como esto es exactamente su estudio Así que es lindo porque me siento en mi casa aquí Y él que lleva este espacio Que de verdad me hace sentir bien y feliz Y compartiendo y teniendo todas las personas que quiero aquí Eso es lindo porque creo Como dije antes Es un mundo muy solitario Es un mundo donde la gente de verdad te juzga mucho Te hace mucho bullying Y aquí encontré gente que entienden Y que viven exactamente lo que vivo también yo Así que mi mamá, mi hermana Julio Reyes, Andrés Recio Todas esas personas me dan algo Y me regalan momentos para estar sereno con lo que soy Y con la música que estoy haciendo Perfecto En tu último video, en tu single Tú muestras el video Lo hiciste en tu casa, ¿no? Sí ¿No te dio un poquito de eso de mostrar tu casa? Fue muy raro Ah, te sentí muy raro Pero te relajó un poquito más o fue para ti extraño realmente? Fue extraño porque como siempre intento aseparar Claro Y como el Mateo en la casa Y el Teo en el escenario En el trabajo y todo así Pero creo que también me hizo sentir muy yo Al final Como en esta casita pude Tengo mi estudio Y yo tengo mi gatito Tengo todas esas cosas Así que como en el video también hay un momento donde también hay mi gatito Así que fue algo raro Pero al final Como el director Es el hijo de Julio Reyes El videógrafo es Jesús Adrianza Que él nos siguió todo el año grabando backstage De todas las sesiones de escritura Todas las sesiones con Julio Así que sentí en mi casa literal Estaba ahí al final del día Era como ¿Sabes qué? Comemos una pizza juntos y la disfrutamos Y sí fue raro Pero fue una experiencia muy linda Que siempre voy a llevar a mi corazón Perfecto Bueno, de aquí en adelante ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? Fue muy emocionante Porque tuve la oportunidad de explorar sonidos diferentes De temáticas diferentes Y sobre todo cosas que hacen a mi yo Como que soy Teo Como yo lo que estoy diciendo Desde el momento de mi música Es que se siente lo más Teo que he estado en toda mi vida Y eso es algo muy especial Porque pude mezclar mis culturas Mis sonidos Mis inspiraciones de cómo crecí Y eso es muy lindo Porque es lindo ir en el mundo Sabiendo que el mensaje que estás mandando Es algo que llega del corazón Y es que es muy honesto Así que eso se siente bien Y ahora estoy trabajando entonces en este EP Estoy compartiendo mi música Estoy compartiendo con el mundo latino Y estoy emocionado de continuar a viajar Y simplemente de poder ayudar La gente que me escucha Excelente Bueno, mira Queremos que nos mandes un mensaje A Viri Magazine También nombres tus redes sociales Para que los fans te puedan seguir Y pues dale Ha sido un placer Muchas felicidades Y estamos para acá para apoyarte De verdad Muchas gracias Y claramente a toda la maravillosa gente Que nos está escuchando O viendo Les mando un abrazo muy grande Yo soy Teobock Me pueden encontrar en todas las redes sociales Con mi nombre Teobock T-E-O-D-O-K Y toda mi música en todas las plataformas digitales Así que les mando un beso muy grande Y como decimos en Italia Un abrazo Arrivederci Ciao Ciao